Buenas tardes Cristian, a vos y a la audiencia del canal. Bueno, yo participé la semana pasada en la prueba llamada La Misión, una auténtica aventura que se desarrolla en la localidad de Villa Langostura. Esta prueba consta o constaba de cuatro distancias, 80 kilómetros, 120, 160 y 200 kilómetros. Es una prueba realmente diferente a todas las que uno hace porque esto se trata de una prueba en modalidad en autosuficiencia donde no se te provee absolutamente nada en toda la carrera. En caso de que tengas algún problema físico también debes auto evacuarte vos mismo de la carrera, salvo que sea un percance muy grave. A su vez nosotros tenemos en cada distancia unos checkings o puntos de control en el cual se te revisa todo ese equipo obligatorio que previamente se requisa los días previos a la carrera. Con respecto a la carrera en sí, te puedo, carrera o prueba en realidad, te puedo decir que bueno, el paisaje además está a decirte que es impresionante. Estamos insertados en la prueba dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí. El recorrido ha estado como las dos ediciones anteriores que he estado, excelentemente señalizado. De noche parecés que estás en una autopista para moverte. Tuvimos un clima muy pero muy benévolo a salvo de noche que realmente hace muchísimo frío. De noche en altura y en montaña hace muchísimo frío. Bueno, en el caso mío intenté realizar la distancia de 200 kilómetros y me ocurrió lo siguiente. Alrededor del kilómetro 45, sin previamente haber acusado ningún síntoma, intenté, bueno, en un descanso comer algo y lamentablemente me sentí mal, me descompuse y vomité. A todo eso, después hacia adelante, en el transcurso de una hora y media, vomité tres veces más. Prácticamente sentí que había perdido todas las fuerzas. Me faltaban para el kilómetro 80, que era el check-in de control, 25 kilómetros. Entonces tomé la decisión de mantenerme, a raíz de que mi cuerpo no podía asimilar ninguna sustancia, tomé la decisión de realizarlo solamente ingiriendo agua mineral, mezclándola con sales y jugos saborizantes. Afortunadamente en esos 25 kilómetros que lo hice de esta manera, fui siempre acompañado de gente, de corredores amigos. Así que en el caso que me hubiera ocurrido algún percance, hubiera sido realmente mucho más fácil de solucionar el tema. Cuando llegué a Villa Traful en el kilómetro 80, ahí sí tomé, en base al estado, te podría decir, calamitoso, papérrimo que tenía, tomé la decisión de intentar los 120 kilómetros en lugar de los 200 kilómetros, porque realmente me sentía muy mal. Pero a raíz de todo esto, no sé explicarte el por qué, yo en la montaña me siento feliz. Por más mal que venía, me sentía feliz y sentía que podía y tenía un poco todavía de resto físico para ir por esos 120 kilómetros. Así que descansé, pude asimilar algo de comida y luego intenté salir en solitario por esos 40 kilómetros restantes que me faltaban para lograr los 120. En ese interín, en ese tramo, los primeros 15 kilómetros fui totalmente en solitario, ya era prácticamente de noche, tardecita noche que lo hice. Y bueno, tuve la fortuna de encontrar unas personas y los últimos 25 kilómetros los hice acompañados, que me facilitó mucho la tarea. Así que logrando finalizar esos 120 kilómetros de los 200 que yo tenía planeado en la prueba. A su vez también tenía un tiempo horario, así que bueno, de esos 120 kilómetros, de las 48 horas que nosotros teníamos disponibles, logré realizarlo en 44. No te puedo expresar la alegría que me da siempre a mí estar en la montaña y el hecho de haber podido, aunque sea, terminar esa distancia, porque en las condiciones no eran las más favorables. A su vez, con todo esto, dejame agradecerte como siempre a vos y a Daniel, los del canal, por darme espacio a contar y narrar mis experiencias. A un matrimonio amigo de María Susana, Analia Poncio y Leandro Arevalo, que me acompañaron hasta allá en Villa Langostura, en la logística del viaje. Y bueno, especialmente y eternamente agradecido de estas dos personas que voy a citar, que fueron unos ángeles dentro de la prueba que yo realicé. El primero es Raúl Albornoz, que Raúl ya nos conocíamos, íbamos por los 200 kilómetros y bueno, me acompañaste durante todo ese interín, ayudándome con otras personas a mantener el ritmo. Bueno, realmente te lo agradezco porque llegué a Traful, guiándome y orientándome de seguir tu línea. Y la segunda persona a la que le debo agradecer, que nos conocimos ahí 25 kilómetros en plena noche, antes de llegar y cruzar junto la línea de meta, es para vos, Anita Alonso. Bueno, Ana, una satisfacción enorme haberte conocido y que los dos hayamos tirado juntos para lograr este objetivo deseado, que realmente tanto anhelé a raíz de los problemas físicos que se me presentaron por primera vez en una prueba de este tipo. Realmente esta prueba la amo, espero poder estar en las ediciones siguientes y bueno, espero que haya sido esta vez un mero percance.